¿Qué me está pasando aquí? Tengo super rojo, eh Ufff, ufff ¡Mais, bueno canal! ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos de vuelta en el canal Y el día de hoy estamos en un video un tanto diferente El día de hoy vamos a hablar acerca de la Banshee No siempre va a ser, no simplemente va a ser un gameplay comentado de la Banshee No, el día de hoy vamos a hacer un análisis y no solamente les voy a decir los pros y los otras Simplemente les voy a decir lo nuevo que tiene esta arma y las diferencias que tiene sobre otras ¿Por qué comprar esto? Lo bueno es no simplemente comprarla ¿Por qué gastar secretos en buscar esta arma? ¿Por qué gastar en cut points? ¡Vamos al punto chicos! Y es que sí, 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 estoy hablando de la Banshee Y la verdad es que tiene bastantes cosas Vamos a comenzar comparándola poquito con Largus Primero antes que nada vamos a ver una cosita que la verdad es por la cual se destacaba bastante Largus Largus se destacaba bastante por su alcance Porque alcanzaba de ahí para, por ejemplo, disparabas de aquí hasta no sé dónde Alcanzaba la hora, pero esto, o sea, estoy hablando de algo increíble La Banshee tiene cuatro veces, si no es que más de cuatro veces O sea, tú puedes disparar desde la esquina del mapa Desde una esquina del mapa hasta la otra esquina del mapa Y va a llegar la bada Eso sí, hay un inconveniente que por cierto lo tienen que arreglar Call of Duty Es el inconveniente de que a veces, por ejemplo, va a estar disparando con esa arma Le disparas desde lejos, pero la bada tarda bastante llegar Va como en cámara lenta y llega hasta un, hasta después de tiempo Eso es lo que tiene que arreglar también, este, un parche Que no caería bastante, no caería bastante mal, caería bastante bien Lo cual tiene que hacer Call of Duty Es algo que en verdad tiene que hacerlo Y calculando lo que debe hacer la distancia Mata de una bala disparando desde lejos O sea, es increíble, le está dejando de, unos clips de fondo Y es totalmente increíble Porque disparas de no sé dónde Y con una bala que lances lo vas a matar Y estás usando un arma por probablemente, entre comillas Como de arma láser, no es como un arma láser Que de una bala, lanzó un lásercillo Y llega después de cierto, determinado tiempo Y va a matar al enemigo de una bala Lo cual está bastante bien También el aspecto de que tiene un, un, un tono Una tonalidad azul, como una apariencia De un rayo láser, lo cual hace que esta arma Se destaque más, y sea como más llamativa El arma en sí, lo hace como una árbol Pero una árbol multiplicada por 4 por 5 Eso sí, para tener un mejor alcance Y que la, la arma llegue más, más, más rápido Para que la bala llegue más rápido Lo va a recomendarles ponerle un cañoncito largo Un fuego rápido Para que nunca se te acaben las, las balas Así de rapidito Y que tardes mucho en recargar esas cosas Cargador rápido Y ponerle muchas mejoras Para que en conclusión Esta arma termine siendo La mejor arma del juego O sea, es que con esto Si le pones cargador rápido Eh, cañón largo No sé, eh Cargador rápido O sea, todo, 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 todo Lo que le pongas Va a ser que esta arma se chete bastante Ya que sabemos que esta arma Tarda bastante en meter una nueva bala O sea, lo que pasa Que es que cuando tú disparas Tienes que esperar tantito A que la arma como que se recargue Y vuelvas a disparar Entonces tienes que superar Cierto limite de tiempo Que son como unos 3 segundos Y en unos 3 segundos Se puede matar Eso sí Y es un fuego rápido O sea, puede que tarde menos En disparar Lo cual está bastante bien Esta arma me gustó bastante Simplemente por este uso De que es mucho mejor que la Argos Y no tiene dudas Algunas O sea, no hay dudas O sea, es increíble No tuve ninguna duda De esta arma La bala No hay que duda Que tú le acercas De esta arma O sea, por qué Tardaba tanto en disparar Pero yo me di cuenta Ahí es una escopeta Dispara Y con el tiempo Por más de disparar Va a disparar No va a perdiendo El alcance Va a disminuyendo La fuerza del bala Va a disminuyendo todo Lo curioso fue aquí Que no disminuyó La fuerza de bala Sino que disminuyó Nada más la velocidad Lo cual está bastante bien Y bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Chicos Espero que les haya gustado No lo quise hacer tan largo Porque la verdad Es que me voy a poner A seguir sacando criptos O sea, hoy en la mañana Bueno, ayer en la mañana Porque estaba viendo El día de hoy El video un día después De la selección El día de ayer Estaba yo Y toda la mañana Y yo criptos 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 Las otras dos Criptos que tenía Un aproximado de 600 Criptos Y tenía unos bloques Por ahí De los contratos Que tenía Y pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado El video Lamentablemente no me saqué Otra cosa más Y pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Chicos Espero que les haya gustado Y pues bueno Hasta la próxima chicos Adiós